¿Qué es la intervención de la mesa? 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 Las españolas que, como sabemos, estamos en los niveles superiores de abandono escolar, aunque en los últimos años se hayan reducido esas tasas de abandono, en parte porque no hay el incentivo al empleo que había con el auge de la construcción como mecanismo disuasorio para seguir en la escolarización reglada. Teniendo esas premisas presentes, casi como en píldoras son tres los países que hemos abordado su análisis y su estudio, que fueron Alemania, Suiza y Holanda. Y en ellos es por la importancia que tiene la formación dual en su currículo educativo. Formación dual que se incorporó en nuestro ordenamiento jurídico con un real decreto en 2012. Una de las medidas más publicitadas en la reforma laboral era que hubiese una mayor conexión entre la educación reglada y las necesidades de las empresas y eso se iba a canalizar a través de las experiencias de la formación dual. Una formación dual en nuestro ordenamiento que yo califico en el estudio como singular o novedosa en su configuración jurídica que os trataré de explicar por qué. Es cierto que tanto en Alemania como en Holanda como en Suiza tiene una importancia cuantitativa notable la formación dual y un porcentaje muy notable de los jóvenes se inserta en el mercado de trabajo a través de este tipo de herramientas. Las herramientas que tienen como bondad que desde el inicio los jóvenes son contratados, se olvidan de otros subterfugios como becas, otros mecanismos de fórmulas no laborales para iniciar su actividad formativa y su actividad laboral. ¿Cómo? Con un contrato de trabajo, contrato de trabajo que se formaliza en una concreta empresa y una parte de la formación reglada se realiza en esa empresa. El éxito del sistema, al menos en Alemania, hace que más del 50% de los jóvenes alemanes participen de sistemas de formación dual. También es cierto que obedece, al igual que ocurre en el ordenamiento suizo, al propio diseño educativo. Hoy que estamos asistiendo a una huelga general en educación, hay que tener presente que también, y se cuestiona la bondad de una de las reválidas en la ESO, tanto en el sistema suizo como en el sistema alemán, a los 10-12 años se divide a los estudiantes y a algunos se les ve la posibilidad de acceder al sistema universitario, insertándolos en sistemas de formación reglada que instan a la formación profesional. En España eso no ha sido así y también ese dato puede explicar que nuestro porcentaje de jóvenes que están en formación profesional, con datos de 2016 de Eurostap, solo sean un 34%. Dicho lo cual, es sintomático de la importancia que tiene el diseño educativo en el éxito o no la formación dual, que en Suiza los cantones de tradición germánica tienen más uso y recurren más a la formación reglada dual que los cantones de tradición francófona o italiana. Entonces, no se puede entender el éxito o no de la formación dual sin tener presente que la transición escuela-trabajo es una cuestión central para la eficiencia, tanto en el mercado de trabajo, que como hemos visto con las intervenciones de María Luisa y de Inmaculada no es exitoso, como en la eficiencia de las políticas públicas de acceso y mantenimiento del empleo en los jóvenes, cuyos resultados para el ordenamiento español son muy poco halagüeños. Se gasta mucho dinero en medidas, que ya lo decía Inmaculada, es el peso muerto que tienen las bonificaciones, qué decir también del peso muerto que tiene el éxito de sistemas como el de garantía juvenil, que apenas se usa y los datos son desalentadores, porque solo 8.000 jóvenes pueden participar en 2015 de él. En parte tiene que ver el derecho del trabajo y tiene que ver el ordenamiento. ¿Por qué decía yo, y con ello entro en la segunda parte del análisis que desarrollo en la investigación y que está a vuestra disposición, tiene carencias nuestro modelo y la forma en la que hemos implantado la formación dual? Porque la formación dual en nuestro país se hace a través de dos vías y ambas se establecen en el mismo ordenamiento jurídico. El Real Decreto 1529, que es el que importa a nuestro ordenamiento la formación dual como resultado a todas nuestras carencias, establece en torno a ella dos vías. Una, la formación dual enmarcada en un contrato de trabajo. Entonces, la parte del contrato formativo que se desarrolla en la empresa sí que inserta al joven, mediante un vínculo jurídico que le asegura una contratación temporal, ciertamente precaria en lo que hace a sus condiciones, que no me puedo detener, pero un vínculo laboral. Pero también se llama formación dual en nuestro ordenamiento a todas las experiencias que cada una de nuestras autoridades educativas, 17 más Ceuto Melilla, puedan instaurar a la hora de integrar la formación dual en los currículos educativos de formación profesional de grado medio y de grado superior. Vivimos en la Comunidad Autónoma de Madrid y en ella hay ya experiencias pioneras en que las empresas formen parte de currículos educativos reglados de formación dual en ciclos formativos de grado medio y de grado superior. Y que parte de esa formación reglada se desarrolle directamente en las empresas. Pero aquí el Real Decreto, a pesar de que estamos hablando de legislación laboral, permite que sea cada comunidad autónoma la que fije los términos de colaboración y cómo el estudiante va a desarrollar esa formación dual en la empresa. Y las experiencias que conocemos hasta ahora y que están disponibles en el estudio y detalladas por cada comunidad autónoma no garantizan necesariamente que esa inserción se haga a través de un contrato de trabajo, sino que se inserta dentro del currículo educativo y, por tanto, se vuelve otra vez al recurso a las becas como medio de inserción de los jóvenes también en la formación reglada, diferenciándose, por tanto, de las experiencias que supuestamente pretendíamos importar con ese Real Decreto. Es cierto, para no terminar esta intervención y dejar al menos tres minutos por si alguien quiere preguntarnos algo, es cierto que hay experiencias ya que están tratando de integrar la formación dual en el entorno empresarial mediante la suscripción de contratos formativos y también en la investigación pongo ejemplos que han sido incorporados en la negociación colectiva. Es sintomático la escuela de aprendices que tiene en vigor la cadena de supermercados LIDEN y que ya lo ha formalizado en el marco de su contrato de trabajo, la escuela de aprendices de SEAT o algunas iniciativas de algunas empresas de automoción y que allí tienen acceso a cuál es la articulación jurídica de estas iniciativas de formación dual. Que estas sí, a diferencia de las que se enmarcan en la formación reglada, garantizan al joven un contrato formativo y que una parte de la formación ya no la realicen en un centro educativo, sino directamente en la empresa. No puedo terminar y con ello concluyo sin decir la devaluación no solo, y era una de las conclusiones de María Luisa, la devaluación formativa que han tenido los contratos en la medida que hasta 2012 los contratos para la formación de jóvenes no cualificados tenían como principal objetivo en lo que hace a su eje formativo la adquisición de la escolarización secundaria si no la habían culminado. Eso se eliminó con la reforma de 2012 y no parece que tenga avisos de querer reincorporarse. Entonces, y termino con ello, no se puede hablar de los jóvenes como un colectivo homogéneo y parece que es una conclusión que hemos reiterado en todos los estudios realizados, sino que lamentablemente los jóvenes que pueden acceder a contratos en prácticas tardarán más o menos, pero se acabarán insertando en el mercado de trabajo. Lamentablemente, no es tan fácil realizar esta afirmación con los jóvenes que dejaron la escolarización y que no alcanzan ni siquiera la escolarización obligatoria y ni siquiera ese interés del legislador que su primer contrato lo sea para que al menos culminen la ESO. Con lo cual, se genera un sesgo, o era la última transparencia de la presentación que hicieron Ana y Eusebio, se genera un sesgo entre los jóvenes cualificados y los no cualificados que el legislador laboral agudiza. Muchísimas gracias y perdonad.